Sí, efectivamente es un libro absolutamente recomendable, consideramos que es muy actual, relata la vida, la narrativa que tiene esta novela épica, ¿cierto? Relata la vida de una mujer, estandada, como fue Inísio Suárez, así que absolutamente recomendable, no tiene un juguetario al cual si el dos se digne representar más a uno que otro, que esa es parte de nuestra historia y por lo tanto es sumamente interesante poderlo conocer y poder hacer un análisis de él, así que estamos muy contentos por haber partido con Isabel Allende y con este libro de ella también muy destacado, Aníbal Mundial.